Más información deportiva en este caso con la definición del karting del centro en 25 de mayo y un triunfo para Luca Crudele que finalmente se quedó con el tercer puesto del campeonato vamos a hablar de esto con el papá, con Germán Crudele y también de otro de los pehuajenses que estuvo participando Valentín Maldonado Germán, buen día, muchísimas gracias por atendernos ¿Qué tal? Buen día Andrea, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, Germán, bueno, un fin de semana de definición donde, bueno, sabían que estaban para pelear el podio, tal vez no la punta Sí, matemáticamente teníamos chance de pelear el campeonato, pero eran muy muy lejanas, le tenía que ir muy mal al chico que venía ganando el campeonato que no le fue nada mal y bueno, no había chance Sí, a su vez de ahí para abajo, digamos el segundo hasta el cuarto, veníamos todos medio juntos en puntos y bueno, se definía por puntos de la clasificación, de series, estaba muy ajustado el tema pero del segundo para atrás, el primero era, mientras no le pasara nada y llegara, era campeón, así que no íbamos con la ilusión del campeonato pero bueno, sí de tener un buen fin de año Bueno, ¿y se dio? Sí, la verdad que sí, fue un fin de semana muy bueno para nosotros Salí andando bien desde la primer tanda Habíamos hecho unos cambios en el chasis, la última había andado muy mal y bueno, Nino Banquero acá en Pobajú hizo unos cambios y bueno, la verdad que fue muy favorable, andaba bárbaro y bueno, después había que correrla en la clasificación clasificamos tercero, entonces no pudimos, todos muy juntitos y bueno, después había que avanzar, había que poder avanzar así que bueno, se fue dando la cosa Bien, bueno, se quedó finalmente con el triunfo en esta última Sí, sí, en la serie salimos segundo porque al hacer tercer tiempo de clasificación largamos segundo en la serie y no pudo pasar el primero pero habíamos visto que teníamos un buen potencial para pasarlo sabíamos dónde y todo pero necesitábamos hacer un medio circuito mejor que lo que lo estábamos haciendo para poder salir con más chances a la recta y en la recta era más rápido que el que venía ganando entonces bueno, trabajamos con una relación acá es todo así, es como que andan todos muy parecidos y es una mínima, un mínimo cambio inclina la balanza y le dije a Lucas, es la última, la cambiamos si vamos para atrás, vamos para atrás pero si vamos para adelante teníamos chance de ganar la carrera estaba totalmente de acuerdo, hicimos ese cambio y sí, salíamos mejor, mejor pizadito a la recta más cerquita del puntero y bueno, logró pasarlo en una maniobra espectacular y ganarle la carrera, así que más que contento bien, bueno cerrando un buen año, un excelente año más allá de algunos inconvenientes digo, con muchísima experiencia para Luca en competencia Sí, sí, sin duda aparte esto es una categoría que siempre lo digo una categoría muy muy competitiva donde están los mejores equipos y pilotos del país entonces todo eso hace que hasta de la derrota se aprenda y en lo personal para Luca y para nosotros también como equipo y un montón de cosas es un aprendizaje muy grande y más teniendo la chance de poder estar arriba y poder ganar carreras que es lo que nos gusta Totalmente, bueno además, digo te tocó también acompañar a Valentín Maldonado con quien estás trabajando que terminó segundo Sí, sí Valen fue a correr bueno, a Cabo Bolívar y había ganado su serie largó bien en la final y fue ganando toda la final y por lo que él me cuenta porque yo no estuve y aparte tuvimos unos mensajitos anoche porque yo llegué un poco tarde y él también estaba me mandó unos mensajes ahí y no me contó todavía no estuve con él porque está en la escuela para que me cuente bien el detalle pero me contó algo como que en la última vuelta cuando llegan a la última curva Luquita Lamana se le tira por afuera tiene toda la experiencia Luca se le tira por afuera aprovechó esa parte que uno se cuida por ahí que es la última vuelta y la última curva venís ganando y te cuidás y él lo sabe Luca Lamana tiene todas esas carreras corridas y se la jugó y le salió bien y salieron y creo que llegaron medio juntitos pero Luca con una rueda delante y una cosa así le termina ganando sobre el final pero bueno también cerró cerró un muy buen campeonato Valentín porque tiene muy poquitas carreras corridas la verdad que ya salió campeón y está peleando las carreras con 7, 8 carreras corridas no tiene más así que la verdad que es muy meritorio eso iba a decirte la verdad que digo con poca experiencia pero con muchas 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 ganas y muchísimo trabajo sí, sí, sí él trabaja muchísimo en la moto yo le doy una mano con el motor él trabaja conmigo acá en el taller pero lo que tiene es una dedicación en realidad tiene dedicación en todo lo que hace en su trabajo en la escuela en un chico dedicado a todo lo que hace y lo de la moto lo apasiona lo apasiona muchísimo entonces, bueno el nivel de dedicación que tiene para competir hace que con poquitas carreras él ya esté peleando de igual a igual con un chico como Luca La Mana que es un consagrado o sea va a ser va a ser duro a medida que vaya agarrando experiencia para los rivales va a ser duro bien, bueno digamos desde tu parte desde el trabajo que haces siempre desde la preparación de los motores digo también está cerrando un buen año por lo que decimos siempre esto de ir haciendo experiencia esto de ir trabajando esto de ir acompañando el crecimiento de los corredores sí en lo personal en cuanto a lo que es lo laboral lo lo caminco en la parte de los motores es un año muy muy bueno tenemos muy buenas carreras muy buenas parciales muy buena gente me rodeó gracias a Dios porque uno puede tener clientes pero clientes y con el cual vos puedas hablar y entenderte hay veces que no no es tan fácil pero bueno lo tuve lo tuve a lo largo del año y lo mantengo y la verdad que estoy contento por eso por no solamente haber estado con buenos resultados sino con con esa parte que el año que viene seguimos todos que todos muy conformes así que en lo laboral excelente la verdad que muy contento agradecerte por la oportunidad que nos da siempre de conocer de dar a conocer la actividad de los chicos en el karting agradecerle a Jimena nuestra fotógrafa oficial que siempre le estamos pidiendo material para poder compartir e ilustrar en las notas que hacemos así que una familia que nos ayuda muchísimo a informar queremos agradecerles por eso y felicitarlos por el enorme trabajo que han hecho bueno bueno los agradecidos somos nosotros ni hablar siempre digo lo mismo así que bueno en nombre de toda la familia agradecerte a vos a todos los a los que componen tu equipo y bueno esperemos que el año que viene de alguna u otra manera en alguna carrera Luca comentó que no quiere hacer ningún campeonato ya de firme pero sí correr alguna carrera así que bueno correr algún contacto el año que viene vamos a tener seguro seguramente así será muchísimas gracias como siempre bueno gracias a usted un abrazo y bueno un saludo quiero mandar siempre a Franco Cosentino y Enrique Cosentino que nos han dado una mano grandísima Ferremac Automotores Julio Chelía que nos ayuda incondicionalmente siempre aportando algo y bueno a RK Revolution y a Nino Banquero que es el dueño del karting que trabajó para esta carrera y la verdad que lo hizo fantástico así que un agradecimiento a todos muchísimas gracias y a disfrutar de lo que viene bueno muchas gracias a usted Germán Crudeles el papá de Lucas también preparador del karting de Valentín Maldonado bueno hablando de los motores que prepara el trabajo que vienen haciendo y un cierre del año espectacular para los dos pilotos y un cierre el trabajo y un cierre conmigo que llengan y un cierre el trabajo a una y un cierre que viene y un cierre que viene y un cierre que viene y a Gracias. 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 Gracias.